Generalmente hay cuidados necesarios para los peatones y en la vialidad necesitamos tener precauciones muy importantes. ¿Qué le parecería tener precauciones para las mujeres embarazadas? Son necesarios, ¿no? Por eso está con nosotros Miguel Guzmán Negrete. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos del tema de estas precauciones en la vialidad para las mujeres embarazadas. Antes de entrar específico al tema, me gustaría hacerte una pregunta directa. ¿Ah, ya la cosa es conmigo? Sí, sí, contigo. Por favor. ¿Qué es lo más riesgoso que haces cuando sales de tu casa y vienes aquí al trabajo? Lo más riesgoso cuando salgo de la casa será no tener precaución al cruzar la puerta, atravesarme la calle por donde se me dé la gana. ¿Qué sería? Puede ser, por ahí son esos temas. Y es que la problemática de los accidentes de tránsito en México es muy grande. Es una pandemia. En nuestro país mueren alrededor de 16 mil personas por esta causa. Son accidentes, choques, atropellos que se dan cuando la gente sale de su casa a hacer cualquier actividad. Lo más riesgoso que haces hoy en día al salir es precisamente cruzar la calle, hacer tu traslado, moverte de un punto a otro. ¿Por qué? Por falta de cultura vial, falta de conocimientos, falta de conocimientos de qué hacer, cómo prevenir los riesgos de los accidentes de tránsito. Uno de esos riesgos es el que vamos a hablar ahora, que es el tema de las mujeres embarazadas. ¿Por qué es importante que las mujeres sepan ponerse el cinturón de seguridad? Primero, el cinturón de seguridad reduce el 75% de lesiones graves o de muerte en un choque. Entonces, Miguel, no solo es importante ponerte el cinturón de seguridad en cualquier momento de tu vida, sino además mucho más importante cuando estás embarazada. Pero eso debe tener una colocación particular, ¿no? Claro. ¿Por qué hay que colocarnos el cinturón de seguridad? Cuando hay un impacto, existen regularmente tres impactos en el cuerpo de la persona. ¿Cuáles son? El primero, cuando choca la lámina contra algún objeto, ahí es donde la lámina se hace chicharrón. Como chicharrón. Sí. La segunda, cuando el cuerpo pega contra algún elemento del vehículo. Y la tercera, cuando las partes internas de tu cuerpo chocan contra la parte interna de tu cuerpo. Y ahí está el detalle, por ejemplo, más aún cuando la mujer está embarazada. Por eso es importante que se coloque el cinturón de seguridad que sea de tres puntos. Tres puntos, regularmente jalas el cinturón, tiene que pasar por lo que es el hombro propiamente. Luego, al abrocharlo, lo sujetas, tiene que pasar por la parte media del dorso. Y después hay que colocarlo en la parte baja del vientre. Eso es muy importante, colocarlo en la parte baja. No colocarlo arriba, ni colocarlo en medio. Eso podría ser una complicación incluso para el bebé. Por eso es importante colocar el cinturón en la parte baja del vientre. Eso es muy, muy importante. Miguel, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, la bolsa de aire del coche. Porque cuando uno tiene un impacto, casi siempre rebota la bolsa de aire. Entonces, para las mujeres embarazadas, eso es un tema fuerte también, ¿no? ¿Puede haber una lastimarse o algo? La bolsa de aire junto con el cinturón de seguridad son elementos muy importantes para reducir el riesgo. Son muy valiosos. En conjunto, reducen del 75, 80% el riesgo de una lesión grave. Sí es importante que se active. Si es que hay una posibilidad de desactivar la bolsa, que siempre vaya activada y siempre colocarse el cinturón de seguridad. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y entonces, para las mujeres embarazadas, además, ¿tienen que tener una postura diferente a la hora de manejar? ¿O tiene que ser normal? Cuando los primeros meses de embarazo casi es una posición normal de conducción. Sin embargo, conforme van pasando los meses, entonces se van retrayendo un poquito más. Sí es importante considerar que la mujer podría conducir con las mismas condiciones que cualquier otra persona en estas circunstancias entre los cinco y seis meses de embarazo, porque todavía tiene la agilidad, el movimiento suficiente para poder hacer las maniobras. ¿Hasta qué mes se considera prudente que podamos seguir manejando embarazadas? A los cinco o seis meses. Eso es importante. ¿Por qué? Porque también aquí ya traes al bebecito, ¿no? Ya no es lo mismo tienes aquí al bebé que está muy pegadito del volante. Efectivamente, no es la misma movilidad. No es la misma movilidad. Y además, esa misma movilidad no te deja tener los mismos reflejos. Entonces, por seguridad de la mamá, por seguridad del bebecito que viene en camino, pues hay que tomar esas precauciones. Ya hablamos del cinturón de seguridad, ya hablamos de la manejada. ¿Qué otras precauciones hay que tener? También es importante que, en general, para las mujeres que cuando conduzcan, traten de hacerlo sin tacones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos conduciendo, pues ponemos el pie en el acelerador, en el freno, principalmente. Si es un automático. Si es un automático, si es un estándar, bueno, pues tendrás el otro pie que hará también los mismos movimientos, ¿no? Tienes una posición en el piso del vehículo que es una posición de apoyo para poder mover. Si tienes un tacón, tienes solamente esta superficie de contacto. Si tienes un zapato normal, tienes esta superficie. Hay mayor superficie de contacto con un zapato normal que con uno de tacón. ¿Cuál es el problema? Que tiendes a hacer este movimiento y tiende a resbalar. Entonces, puedes o acelerar o frenar indebidamente. ¿Hasta sin querer? Sin querer. ¿Y entonces cuál sería la solución? ¿Que antes de manejarte cambies el zapato? Es correcto, ponerse un zapato que tenga tacón, que tenga tacón ancho, que no sea de tacón propiamente. Tacón aguja, tacón de punta. Sí, así es. A ver, explícame una cosita también. Entonces, nosotros vamos manejando nuestro taconcito, nos lo quitamos, nos ponemos nuestra chanclita. Bueno, chanclita tampoco, ¿verdad? Si la puedes sujetar de la parte de atrás, sí se puede. Ah, ok. Si no, zapato normal. Si no, zapato normal, así es. Ah, muy bien. Sí, es correcto, sí. Otra cosa también que sucede, no solo cuando la mujer está embarazada, sino la propia mente de la mujer, que muchas veces se van maquillando. Son lindas, ya son bonitas. Pero es difícil hacer dos movimientos al mismo tiempo, y más si estás ocupando la mano, estás ocupando la vista y la mente. Nosotros hemos hecho varios estudios allí en la empresa, y efectivamente es muy complicado que la mujer pueda hacer dos movimientos al mismo tiempo. Sí, dos movimientos, por ejemplo, que estés manejando y que te estés maquillando al mismo tiempo. La vista la tienes solamente en un solo lugar. Bueno, debería de ir para un solo lugar y además la vista periférica a los espejos, ¿no? Claro que sí. Y además, pero esto no es solo de las mujeres, porque yo he visto que habemos hombres a los que fuman, que también van fumando, van fumando y van manejando. Y de repente pasa que se les cae la bracita y van manejando y la bracita por ahí, como que quiere, no quiere, es peligrosísimo. Pero eso no es todo. ¿Qué me dicen del celular? Bueno, ese es el tema, sí, claro. Platícanos del celular. Del celular vamos a hablar, y es que es un tema que está hoy en boga, porque todos traemos un celular. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en contestar una llamada? Prácticamente unos segundos. ¿Cuántos segundos? Dos, tres, cinco. Cinco segundos, más o menos. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú escuchas un teléfono celular? Empiezan a generarse algunas distracciones. Está la distracción auditiva, porque escuchaste el celular. Está la distracción visual, porque volteaste a ver el celular. A ver quién está llamando. La distracción física, que es tomar el celular. Y la más importante, por el tiempo, la distracción cognitiva, que es cuando vas pensando qué es lo que vas a contestar. Cinco segundos, ¿te parece que contestemos? Veamos, tomemos la llamada. Solamente en tomar la llamada, no en más tiempo. Ok, esa es la primera parte del ejemplo. La segunda, una velocidad estándar. ¿Qué les parece una velocidad estándar? Cuarenta, cincuenta kilómetros por hora. Cincuenta kilómetros por hora, que es la velocidad, por ejemplo, que pusieron ahora en la Ciudad de México. No, pues por eso yo me fui al reglamento, ¿no? Porque... Vamos a poner una estándar, porque también cuando vas en carretera, es ciento diez el máximo. ¿Te parece que lo pongamos en ochenta kilómetros por hora? Ochenta. ¿Qué quiere decir ochenta kilómetros por hora? Quiere decir que circulas, que recorres ochenta kilómetros en una hora. Si eso lo convertimos en segundos, recorres veintidós metros cada segundo. Si utilizas cinco segundos para contestar tu teléfono celular, recorres ciento diez metros a ciegas, prácticamente a ciegas. Entonces, es como si te pusieras una venda y estuvieras conduciendo. Una distancia como el largo de la cancha del Estadio Azteca. ¡Qué fuerte! Sí, claro. O regularmente una calle, un bloque. Un bloque, sí, claro. Son cien metros. Entonces, si le dijeran conscientemente, aviéntate un bloque a esa velocidad, con los ojos cerrados, ¿lo harías? Por supuesto, dirías que no. Sí, sí, lógico. Pero sin embargo, lo hacemos. Y digo lo hacemos porque a todos se nos va la onda. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Conciencia vial, educación vial, cultura vial, para empezar nosotros mismos. Puede haber algunas otras alternativas que tengamos que esperar alguna legislación, una ley de movilidad, una agencia nacional, también está bien. Pero para nosotros, empezar nosotros mismos con ese conocimiento, con esa cultura y con esa educación de la prevención del riesgo. Hay muchos riesgos. El teléfono celular es el que está causando como el 40% de toda la generalidad de los accidentes. Por ejemplo, la mayoría de las muertes tienen que ver con exceso de velocidad y con el consumo del alcohol. Entonces, hay muchos factores y por eso mi pregunta al principio, ¿no? ¿Cuál es o qué es lo que haces más riesgoso todos los días? Salir a la calle. Por supuesto. Pero además, hay una teoría y tú eres el especialista. ¿Es cierto que manejar viendo el teléfono o hablando por teléfono te quita menos facultades que si estuvieras borracho? Es algo muy similar. Y no solamente estamos hablando del tema de contestar la llamada. Hoy en día también tenemos la problemática de las selfies. Te vas tomando selfies, entonces ya no son cinco segundos, ya son diez. Y no solamente es eso. Cuando contestas un mensaje, ya no son diez, ya son quince segundos. Exacto. Entonces, ya son trescientos metros prácticamente a ciegas. Pero yo tengo una pregunta también. Fíjate que, por ejemplo, mi novio es así como que súper cariñoso. También es súper peligroso eso, ¿no? Los besos, los abrazos, cuando vas así avanzando. Porque yo he visto, y bueno, también me ha tocado, que hasta te olvidas de lo que pasa en la avenida, ¿no? Súper peligroso. Es otra distracción al conducir. Y también fíjate que tengo una pregunta. ¿Por qué? Tengo una comadre que cuando se embarazó me decía que, como, ¿cuál es la, mejor dicho, ¿cuál es la forma correcta del cinturón? Porque algunas personas dicen que es así y en realidad otras personas lo usan así. Entonces, ya no sé cuál de las dos es. Digo, para cuando me pase mi embarazo. Sí, claro. Bueno, lo mencionábamos hace rato. El cinturón debe de pasar por el hombro y luego debe de pasar por el centro del torso. ¿Sí? Le haces clic y entonces la parte de abajo del cinturón tienes que ponerla por debajo del vientre. A la altura de la cadera. Estamos viendo las imágenes que nos dan muy bien el tip de cómo debe de ir el cinturón. Fíjate, qué bien, justo por la cadera, como lo decías muy bien, Miguel. Así es. Este, para que no vaya a haber una, en dado caso, no vaya a haber una presión sobre la panza de esta mujer y que tiene consecuencias sobre el bebé, ¿no? Sí, totalmente. No, tenemos que cuidar a los pequeñitos. A mí también una vez perdí uno, pero bueno, esta fue por otras cosas, porque andaba bailando en un antro, pero... Sí, también fue por distraído. Estaba arriba de una barra y pum, que me caigo y, bueno, pasó todo. Pero bueno, en eso salió otra cosa. Otro tipo de accidente. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado, si manejamos o vamos en una vialidad, hay que tener los cinco sentidos en la vialidad. Si vamos a manejar, los cinco sentidos en lo que estamos haciendo para evitar accidentes, ¿no, Miguel? Cuando uno conduce, tú conduces. Es complicado hacer dos o tres maniobras al mismo tiempo. Yo he estado presente, he visto algunos accidentes donde sobraron solamente un par de segundos para que se genera un caos. Sí, caray. Y además también aprender nosotros, informarnos, tener educación vial. Porque si todos ponemos de nuestra parte, de verdad que podemos lograr un cambio. Por ejemplo, yo sé que es feo la comparación, pero en Estados Unidos no se da el caso acá de los peceros que se te tiran. Es bastante difícil, pero yo creo que si todos ponemos de nuestra parte lo podemos mejorar. Totalmente. No solamente como conductores, sino como peatones también. Una tercera parte de las personas que mueren en accidentes de tránsito son peatones. Y es que muchas veces no conocemos una regla básica para evitar el atropello. ¿Cuál es? Si me permiten es muy sencillo, el contacto visual. Claro. El contacto visual. Miguel, ¿qué te parece? Porque el tema de la vialidad de manejar es un, pero el de los peatones es otro muy importante. Te invitamos otro día a que nos platiques de ese tema. Con gusto. Bienvenido. Y nosotros continuamos aquí porque estamos en A las 9. A las 9.